Hola gente de Playtumaco, este espacio como ustedes bien saben se caracteriza por mostrar lo positivo del territorio y hoy queremos mostrar como parte de eso positivo las ganas que tienen los niños y niñas del territorio por estudiar por aportar al crecimiento de este pueblo ancestral y por eso pues los vamos a invitar a ver una historia bastante interesante precisamente acerca de pues querer salir adelante estudiar a pesar de todo tengo que sacarla así como ustedes están viendo la puja así me toca sacarlas cada que viene la puja tengo que nadar y sacar las niñas porque quiero que mis hijas estudien y sean alguien en la vida mañana cada 15 cada que el agua sube que es puja me toca hacer eso están en cuarto en cuarto en el liceo más seis de la una tiene diez años y la otra tiene nueve años prácticamente nosotros vivimos una parte donde no hemos tenido ningún ninguna ayuda porque pues si hubiéramos tenido una ayuda de pronto las cosas se habían dado porque de pronto ya nos haberían ayudado para un puentecito las cosas de pronto no estaban así no se daban así las cosas de que nos tocaran nadar cuántas familias más o menos pasan por lo mismo que usted todas las que vivimos alrededor de acá todas las madres a lo mismo que hago yo nadar pues hay unos que estudian en la mañana otros en la tarde pues eso es una rutina de todos si hay alguien que nos quiera colaborar en esta parte porque en realidad nosotros estamos pasando por una situación dura con el problema del agua cuando nos toca sacar sus hijos es una cosa muy muy difícil y en realidad habimos unas madres que somos destacadas que necesitamos que sus hijos sean alguien en la vida pero ustedes por acá esto entonces hay que bajar salos los padres bajan con los niños cargados para poderlos llevar hasta para poder llevar hasta el transporte bueno por ahí vienen unos estudiantes con la mamá es una rutina bueno de todos los días no cada 15 días tiene que pasar eso que se mienta y no no Dios me la bendiga Gracias por ver el video